En nuestro caso nos hemos decantado por la plataforma SweetLase, tanto por su versatilidad, por la gran variedad de tratamientos que puedes ofrecer al paciente, por lo segura que resulta en el quirófano, además de esto es que físicamente el equipo es muy fácil de mover, es fácil de desplazar, entonces eso me permite llevármelo de un sitio a otro, poder llevármelo a quirófano a hacer una blefaroplastia, poder llevármelo afuera y hacer un resurfacing, entonces eso es un factor que es importante también a la hora de tener en cuenta este tipo de cosas. La facilidad de manejo, digamos que es un software que es intuitivo, para mí como cirujana me resulta fácil de manejar, para las enfermeras que me ayudan, entonces, claro, son toda una serie de factores, tanto a nivel quirúrgico como a nivel ya de otro tipo de cosas, de comodidad, de intendencia, de gestión de espacios, que te permiten, pues bueno, si puedes contar con una plataforma de estas características, no quieres contar con otra.